Bienvenidos a una emocionante aventura en Cotacachi, el paraíso de los deportes extremos. En los próximos minutos te llevaremos a un mundo lleno de adrenalina y diversión en esta hermosa región de Ecuador. Cotacachi, situado en la provincia de Imbabura, es un lugar conocido por su paisaje espectacular, que incluye volcanes, lagos y cascadas. Pero lo que quizás no sabías es que este lugar también es el epicentro de los deportes extremos en Ecuador. Uno de los deportes más emocionantes en Cotacachi es el parapente. Imagina despegar desde una colina y volar por encima de los campos, mientras disfrutas de vistas panoránicas impresionantes. Pero eso no es todo. En Cotacachi también puedes disfrutar del emocionante mundo del ciclismo de montaña.